Hola, ¿qué tal, docentes? En el vídeo de hoy vamos a conocer esta herramienta que se llama Miro. Miro es una herramienta que nos va a permitir trabajar en equipo online. Es una pizarra o un canvas colaborativo y creativo. Vamos a poder hacer lluvias de ideas, líneas de tiempo, diagramas, mapas conceptuales, ordenar ideas y además todo lo vamos a poder hacer de forma colaborativa. Vamos a ello. En el buscador vais a tener que poner la palabra Miro. Como veis es una herramienta que está en español. Si queréis cambiar de idioma, clicando aquí tenéis más idiomas. En nuestro caso el español está bien. Es una herramienta que tiene diferentes precios. Es una herramienta totalmente gratuita si queréis utilizar hasta tres tableros, pero si queréis más de tres tableros tendréis que pagar. Tiene un precio muy razonable. Podéis pagar mensualmente que serían 10 dólares o anualmente que serían 8 euros al mes. Lo cual con 100 euros ya hacéis lo de todo el año y así vais a tener todos los tableros que queráis, ya que tres pues pueden quedarse cortas. Además con la opción gratuita para mí se pierde una de las mejores opciones que nos da Miro y es que se puede hacer videochat en directo. Dentro de Miro se pueden hacer videollamadas para poder ver y colaborar de forma totalmente sincrona. Es por ello que yo recomiendo coger la opción team que sería para grupos o la opción business dependiendo de cómo lo queráis utilizar. Es una herramienta que necesita sí o sí registro. Tiene que registrarse la persona que va a crear la pizarra y también se tienen que registrar todas las personas que quieran colaborar en esa pizarra. Vais a ver que se hace de una forma súper sencilla. Clicando en este botón vais a poder escribir nombre, correo electrónico y contraseña o también lo vais a poder hacer con Google, con Office, con Facebook, con Apple, bueno, con un montón de emails. En nuestro caso lo vamos a hacer con Google. Clicamos aquí, aceptamos los términos, escogéis el email, escribís la contraseña y ya estaríais dentro. Vamos a poner el nombre de nuestro equipo. Vamos a configurar en equipo que se llame Cole Amara. Es una cuenta de educación, lo voy a utilizar con otros profesores o con los alumnos y voy a decir que soy docente. Podremos escoger que somos miembros del equipo y que en el cole somos de 2 a 50 personas. Vamos a escoger si hemos utilizado herramientas visuales, nunca alguna que otra vez o mucho y esto nos va a ayudar luego a poder utilizarnos de una forma más personalizada. Y hemos conocido la herramienta a través de Twitter. Bueno, una vez que tenemos todo esto hecho, le damos a continuar. Podemos copiar este mensaje y así mandar a todos los contactos de nuestro, pueden ser alumnos, que también pueden ser profesores, para que todos se inscriban ya en Miro y creen una cuenta. Si no lo queremos hacer, le damos a omitir por ahora. Esto es solo la primera vez que utilicéis Miro, nunca más vais a tener que hacer esto. Y ya estaríamos dentro. Podemos empezar desde una plantilla en blanco, es decir, desde una pizarra en blanco, o también podemos tirar de plantillas. Si queréis algo muy específico, por ejemplo, escribís aquí, línea de tiempo, y van a aparecer las opciones que nos da para hacer líneas de tiempo. Os enseño unas plantillas para que veáis más o menos cuántas cosas se pueden hacer con Miro. Yo voy a escoger esta misma y voy a utilizar esta plantilla para hacer el mapa conceptual de los pueblos del País Vasco. Escogeremos que estamos trabajando con ratón o el trackpad. En mi caso es el trackpad, lo cual voy a clicar en Apply. Y como veis, aparece todo en inglés. Es una herramienta que está en inglés, pero como veis, no tiene mucho texto, sino que son los símbolos, lo cual es bastante evidente y fácil de utilizar. La página de inicio, si ponemos Miro, podemos ver que está en castellano, que podemos utilizar el español, pero una vez que entramos a la herramienta, la herramienta está en inglés. Pero bueno, al no tener mucho texto, no hay problema. Ahora mismo os lo explicamos. Hemos clicado que vamos a empezar desde un mapa conceptual. Para editar el mapa conceptual, muy simple. Clicamos en lo que queremos editar y nos va a aparecer esta barra de herramientas. Clicando aquí, vamos a escoger qué tipo de recuadro, círculo queremos. Por ejemplo, queremos que sea con los bordes redondeados. Vamos a poder escoger la esquina, por ejemplo, que sea negra, que tenga el borde negro, y el grosor, y si queremos que sea opaco o menos opaco. Si queremos que las líneas sean discontinuas, etc. Y también vamos a poder cambiar el color, por ejemplo, amarillo. Una vez hecho eso, se puede clicar en el botón de Lock. Y así ya esto no se va a poder editar, lo hemos puesto como con un candado, un seguro. Para desbloquear, clicamos en los tres botones y Unlock. Y así ya lo hemos desbloqueado. Para más cambios, se podría cambiar. Aparte del recuadro que hemos hecho y el color, vamos a poder cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, el borde, el color, si queremos que sea negrita, subrayado, cómo esté el texto puesto, y también vamos a poder poner algún link, el color del texto y si lo queremos subrayar o no. Todas estas opciones de texto. País Vasco. Ya lo hemos puesto. País Vasco tiene tres provincias. Entonces, vamos a poner una provincia aquí. Vamos a escribir un texto, por ejemplo, con esta letra, donde ponga Quipúzcoa. Aquí vamos a poner Vizcaya. Y vamos a añadir una más. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues vamos a tener que ir aquí. Vamos a tener que añadir un recuadro, en este caso rosa, y aquí abajo. Vamos a poner Áraba. Lo vamos a poder mover y además lo vamos a poder desde este botón atarlo. Hemos puesto aquí arriba Quipúzcoa. Vamos a mover Vizcaya aquí. Y aquí abajo Áraba. Como veis, los conceptos también se pueden atar entre ellos. Dentro de Quipúzcoa vamos a poder poner, por ejemplo, zonas. Zona Urola. Ahí iremos otro, del mismo color, donde ponga Zona Donosti. Y también los vamos a poder atar, como siempre, clicando desde aquí hacia allí. iremos atando. Si hay alguna que no os interesa, clicáis y con el botón de Suprimer se borra. Y dentro de estos pequeños post-its podemos poner más. Hemos la opción de clicando aquí, moverlo, mover toda la página para centrarnos en este lugar o en este para poder hacerlo más pequeño para que lo podamos ver todo. Clicando aquí iríamos otra vez a las plantillas para escoger qué tipo de plantilla queremos. Clicando aquí vamos a añadir un texto sin recuadro. Clicamos aquí y escribimos un texto. Y así quedaría el texto escrito. Clicando aquí hemos visto que podemos poner post-its. Clicando aquí tenemos más herramientas. Podemos hacer una captura de pantalla. Vamos a poder poner una captura de algún sitio web. En este caso vamos a poner un vídeo de YouTube. Y habremos puesto aquí la propia página que siempre tenemos la opción de hacerlo más pequeño, más grande, solo el contenido que nos interese lo vamos a poder editar. Y así se nos quedaría. También aquí en más cosas podemos poner un icon finder que es un buscador de iconos. Clicamos aquí y por ejemplo podemos poner un icono. Queremos este icono que sería como un play. También podemos añadir gráficos. Clicamos aquí y escogemos qué tipo de gráfico queremos. Por ejemplo, el quesito. Y haciendo doble clic vamos a poder cambiar el nombre del gráfico. Mujeres y hombres. Cerramos mujeres y vamos a poner que el 57% son mujeres. Y hombres son 43. de esta forma se nos ha editado el quesito que acabamos de hacer. Y veremos que en el País Vasco hay más mujeres que hombres. Y también vamos a ver cuánto por ciento. Tenemos la opción de insertar una imagen desde Google, de poner un mind map, esto muy muy interesante. hemos creado esto desde una plantilla pero también podemos empezar a crear desde cero poniendo lo mismo pero creando desde cero. Podemos poner una tarjetita, clicamos y podríamos escribir algo. Por ejemplo, mayor población. Y esto quedaría con un con una etiqueta así puesta. Podemos crear un Kanban. Las cosas que tenemos que hacer, las que estamos en proceso y las que hayamos terminado. Y así, dentro del propio Kanban vamos a ver un Kanban diciendo uy, todavía tenemos mucho que trabajar. Y una vez que hayamos finalizado sería darle al botón de suprimir y ya solo quedaría el trabajo. También se pueden insertar tablas, diagramas, stickers o emojis y si clicamos en esta opción vamos a poder ver que también se pueden crear formas. Por ejemplo, una estrella, flechas, que esto esté atado a esto. Vamos a poder en todo momento hacer que cada concepto esté relacionado con uno o con dos cosas. No tiene por qué estar solo con uno. Se pueden hacer un montón de líneas. Por ejemplo, la herramienta Kaggle no nos da esta opción. En cambio, Miro sí que la ofrece. Podemos dibujar algo, algo escrito, algo subrayado, borrar, cambiar de lápices... Bueno, un montón de opciones para poder editar esto mismo y ponerlo a nuestro gusto. Crear comentarios. Escribir aquí un comentario. Podemos mencionar a alguien, por ejemplo, a un compañero nuestro y luego podremos escribir algo. Y así quedaría un comentario para el que haya hecho esto escribiéndole bien hecho o buen trabajo. Podemos poner que entraría en una tablet, por ejemplo, un recuadro para que parezca que esto es un recuadro de tablet. Son como recuadros para hacer. Este botón para cargar opciones, si queremos cargar una imagen desde nuestro ordenador, desde un URL, desde un archivo que ya tenemos o desde un web clipper, tendríamos la opción de añadir lo que queramos. En mi caso, voy a añadir esta imagen que tengo de las margaritas. Esta imagen quedaría aquí. En todo momento lo podemos mover, hacerlo más pequeño, más grande, etc. Estos dos botones son para deshacer y rehacer y esta sería para abrir la barra lateral. Clicando aquí vamos a poder ver en todo momento las cosas que hemos puesto, pues todo lo que hemos escrito de comentarios, lo que hemos escrito, las notas que hemos puesto, las menciones que hemos hecho, los recuadros que hemos utilizado y la historia. ¿Quién ha hecho qué? Mayalen ha puesto esto y esto y esto. No sé quién ha escrito esto. Vemos que solo yo estoy trabajando en esta pizarra, entonces pues solo aparezco yo. Pero podríamos ver todas las personas y qué actividad han hecho. Y aquí las versiones, pero para ver las versiones hay que pagar. Una vez explicadas estas barras y estas vamos a tirar por esta barra aquí superior. Estas opciones son de pago. Podemos poner un cronómetro. Si estáis vosotros en clase y decís, venga, tenéis 30 minutos para hacerme un mapa conceptual de la lectura que hemos hecho hoy. Podéis poner un timer, es decir, 30 minutos. Los alumnos van a poder ir viendo aquí mismo cuánto tiempo les queda para trabajar. La opción de votar. Podéis poner lluvia de ideas y luego que los alumnos voten. Esto también es de pago. Pues podéis utilizar en modo presentación. Si vosotros habéis hecho un canvas con una lluvia de ideas pero os ha quedado bien y luego lo vais a querer presentar se puede hacer. En mi caso al ser solo una página no tiene mucho sentido. Pero tenemos la opción también de preparar presentaciones. Podremos escribir en todo momento como en esta e-chat estas notas. Podemos escribir notas. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Ponerlo en la agenda. Hacer un resumen. Poner notas, anotaciones. Todo desde aquí. De aquí iríamos al chat. Yo le escribiría a un compañero mío y el compañero me respondería desde aquí. Es decir, no tendríamos que andar aquí haciendo comentarios ni poniendo nada más sino que lo hacemos en un chat privado que en ningún momento vamos a tenerlo aquí en este tablero. Y para mí la mejor de las opciones eso sí es de pago. El video chat. Solo por esta opción pagaría los 100 euros anuales. Así os lo digo. Podríamos hacer un video chat con todas las personas que están colaborando aquí. Es decir, no vamos a tener que ir a un Jitsi, a un Meet o a un Zoom para hacer una videollamada para después hacer esta opción. Directamente entramos a Miró y desde un video chat todas las personas que queramos colaborar estaremos aquí viéndonos y trabajándonos. Os lo voy a explicar cómo sería, cómo quedaría. Sería algo así. Tendríamos a todos los estudiantes aquí y mientras están viendo y hablando estarían colaborando en este mapa conceptual. No tienen que ir a un Meet para después de ahí conectarse a Miró y hacer el trabajo grupal. Sino todo lo tienen aquí. Se están viendo mientras están hablando. Para mí es una de las opciones más buenas que nos ofrece Miró. he visto muchas herramientas colaborativas, muchas pizarras colaborativas pero tan completas como Miró de momento ninguna. Es por eso que os lo proponemos. Eso sí, es de pago como bien veis aquí. También se puede añadir con más apps. Podemos relacionarlo con Google Calendar para que pongamos venga pues el martes a las 11 de la mañana vamos a hacer un Miró con videollamada y así lo tenemos en el Google Calendar y está todo bien atadito. Podremos ponerlo con Dropbox podemos relacionarlo con Dropbox también se puede hacer con Microsoft Teams o con Zoom o con Jitsi con Box bueno veis que se puede relacionar con un montón de herramientas y que está súper bien gestionado todo. Desde aquí vamos a poder ver qué colaborador está trabajando y dónde por ejemplo nos va a aparecer el cursor si aparece aquí un cursor significa que Miquel está trabajando en esto significa que si está el cursor aquí de que Marta está trabajando aquí y desde este botón veríamos las reacciones pues si alguien ha puesto un thumb up de wow buen trabajo pues nos aparecerían ahí las reacciones y también podríamos dar un feedback clicando aquí escribiríamos pues bien hecho me gusta muchísimo el trabajo que habéis hecho etc. aquí está nuestro usuario y de este es el botón más importante de Miró que es compartirlo está bien para que podáis hacer el trabajo vosotros solos en vuestra casa bien pero para mí una de las mejores opciones es compartirlo y hacer un trabajo grupal hay varias formas de hacerlo podremos escribir el nombre y usuario ya que cada uno tiene que tener su usuario y contraseña para entrar a Miró vamos a poder buscarlo por un gmail vamos a poder mandarles un link para que puedan editar solo lo puedan ver solo lo puedan comentar vais a poner vosotros que queréis que hagan vamos a decir que todas las personas puedan editarlo ya que va a ser un trabajo grupal copiando este link y pasándoselo a nuestros compañeros todos vamos a poder editar si queremos que un miembro de nuestro equipo participe vamos a poder que también lo pueda editar y así pasándoles el link todas las personas van a poder editar y colaborar en este mapa y una vez que hemos hecho el trabajo pues tendremos que descargarlo también un montón de opciones para descargar clicando aquí vamos a poder guardarlo como imagen guardarlo como pdf hacer que esto sea una plantilla por ejemplo yo muchas veces hago hacemos una lectura por ejemplo sobre el sistema nervioso yo hago una plantilla donde les enseño pues como organizaría yo el contenido y luego les paso esa plantilla para que cuando a ellos les toque hacer el sistema respiratorio sepan donde tirar donde poner ejemplos para que no empiecen desde cero lo que el profesor hace como ejemplo pues se puede utilizar como plantilla esto sí también es de pago también se puede exportar en un embed clicáis aquí os va a salir este embed code lo copiáis y así lo vamos a poder ver en nuestro blog o en nuestro site súper importante y otra cosa que también me gusta de miro y es que podemos seleccionar el área donde se pueda ver este recuadro que aparece aquí es lo que se va a ver en el embed code es decir podemos hacerlo un poquito más pequeño y que al principio aparezca esto un poquito mejor puesto así y ahora cuando le dé cuando copie esto se va a ver esto vamos a poder seleccionar lo que se va a previsualizar y por último también se puede enviar de forma interactiva podremos poner un código y lo mandamos desde nuestra pizarra a nuestro ordenador o del ordenador a la pizarra y por último lo podéis hacer un poquito más vuestro cambiando las preferencias ponerlo a vuestro gusto a vuestro estilo podéis hacer que cambiéis el uso del ratón o del trackpad también cambiar el fondo hay gente a la que le gusta fondo blanco hay gente a la que le gusta con los recuadros hay gente a la que le gusta con puntitos si queréis sin nada aceptáis y ya el fondo sale liso podréis ver la actividad reciente quién ha hecho qué ver la visión así cómo sería una visión principal podéis seguir todo lo que se esté haciendo o no seguir y luego las aplicaciones que se le pueden añadir si queréis aprender más cosas y gestionar vuestra propia cuenta pues idioma si queréis cambiar el nombre imagen etcétera y esto es todo por nuestra parte si os ha gustado el vídeo darle al like si tenéis algún comentario o sugerencia dejadnoslo en el apartado de comentarios y si queréis más vídeos nuestros dadle al botón de suscribirse y a la campanita para no perder nuestros vídeos semanales muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.